Música Ya llegué aquí Carlitos, ya ustedes saben como es y como le metemos Esflotando el mundo, oye, acelera la latinomafia Esa gama se acelera, ella se enciende en candela Parece una lavadora cuando mueve la placera Ella viene y me seduce con su misma manera Hoy yo aquí resignado con mi bellaquera Ella me mira y me activa, con su curvita provocante me domina Yo sé que ella es la niña como pelina, pero yo voy a toa No me hace falta mi tabina Su cara me enloquece y su cuerpo me fascina Su nalga me provoca y sus ojos me liquidan Será mamita que tú eres una quina Acelérame copito que estoy incendida Ven acelera tu cuerpo sedúceme Que me estoy acelerando, acelérate Enciéndeme Vamos a hacerlo otra vez Ven acelera tu cuerpo sedúceme Porque me estoy incendiendo, acelérate Enciéndeme Vamos a hacerlo otra vez Ven acelera tu cuerpo sedúceme Enciéndeme Enciéndeme Ingeniero Enciéndeme Vamos a hacerlo otra vez Ven acelera tu cuerpo sedúceme Ven acelera tu cuerpo sedúceme Que me estoy acelerando, acelérate Enciéndeme Enciéndeme Vamos a hacerlo otra vez Enciéndeme 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 Se unieron los demonios Los más duros Representando el reggaetón Aquí en Europa Subiendo papi No hay pa' nadie Ya tú sabes cómo es Es más Muchachos Chiza Druid Apaguen el motor Quítense